Este es el Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es el Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos de Radio 3, nuevamente, este es el Cordero nos reúne, Jesús en la Eucaristía nos congrega para meditar en este hermoso regalo que Dios nos ha dado, su presencia en medio de nuestra vida, de nuestras casas, de nuestra existencia. Jesús en la Eucaristía, este es el Cordero. Seguimos nuestro programa, seguimos nuestras meditaciones. Hoy vamos a mirar a otro santo que, como todos los santos, también nos enseñan a amar a Jesús en la Eucaristía. En este caso, nos vamos a los primeros siglos del cristianismo, uno de los santos que tuvo contacto con los apóstoles, San Ignacio de Antioquía. Vamos a ver un poquito, aunque sea brevemente, la vida de este gran santo de los primeros siglos, San Ignacio de Antioquía, segundo sucesor de Pedro, como obispo de Antioquía. Vemos que el primer obispo de Antioquía fue el apóstol San Pedro y el segundo sucesor fue nuestro santo Ignacio. Tuvo que sufrir distintas pruebas y sufrimientos hasta que entregó su vida en Roma en el año 107. Pero antes de llegar al martirio vamos a conocer un poquito la vida. Los apóstoles San Pedro y San Pablo lo designan como sucesor de Evodio, justamente el primer sucesor de San Pedro en Antioquía, que murió hacia el año 69 y desde ese año, desde entonces, nuestro santo San Ignacio se hace cargo de la sede de Antioquía, que era entonces una ciudad muy grande, populosa, de gran importancia en el Imperio Romano. Fue un pastor excepcional, transmitió con fidelidad la doctrina heredada de los primeros apóstoles que él conoció personalmente, defendió con valentía la fe contra las herejías, como por ejemplo el docetismo, que una herejía que decía que el cuerpo de Cristo era aparente, que en realidad Jesús no se había encarnado, el verbo de Dios no se había encarnado realmente. Bueno, San Ignacio defiende la verdadera fe contra esta herejía, exhorta a los cristianos a dar la vida por Cristo, a ser fieles a las enseñanzas recibidas, a mantenerse con firmeza frente a los que pretendían dañar o mutilar la fe. Así también vive y transmite la importancia de vivir la caridad y la unidad entre todos, de un modo especial con los obispos. Se escribe a los cristianos de distintas ciudades que se mantengan fieles a sus obispos. De hecho, lo toman prisionero en Antioquía, en su diócesis, en la época del emperador Trajano, una persecución muy violenta que se desarrolló en su tiempo, cuando era este emperador de Roma. Lo meten en un barco y lo van llevando por la costa hasta la ciudad de Roma. Cuando va parando en las distintas ciudades, mucha gente le sale al encuentro, inclusive en Esmirna el obispo, San Policarpo, se encuentra con él, se ve que era muy querido. Y en estos momentos, inclusive con cadenas y todo, no perdía la ocasión de dar a conocer a Cristo. Inclusive con sus mismos carcelarios, carceleros, que él describe como leopardos, porque lo trataban tan mal, pero sin embargo él muestra su virtud con respecto a ellos, inclusive. De todos los pasos donde se detiene, es muy importante su estadía en Esmirna, sede de San Policarpo, como habíamos dicho hace un momento, también, bueno, en este momento les escribe a distintos cristianos, en Éfeso, Magnesia, Trales, Roma. Todo este viaje largo, difícil y penoso, es de lucha, de esfuerzo, de entrega. Y nos deja también su ejemplo de paciencia, de caridad, de generosidad. San Ignacio asimismo se llama teóforo, o sea, portador de Dios. Y con esta frase sintetiza el acontecer de su vida como testigo de Cristo. Él realmente fue un teóforo, un portador de Dios hasta el extremo, hasta el final, hasta que muere en el circo romano. También él nos deja distintas palabras que quedarán en la historia de la Iglesia. Es el primero en llamar a la Iglesia católica, o sea, universal. Y es el primero en utilizar la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento. Qué hermoso legado nos deja con estas dos palabras. Mis queridos hermanos, nuestro santo muere el 20 de diciembre del año 107 en el circo romano, en un espectáculo atroz que tenían los romanos. El imperio romano tuvo grandes cosas y también atrocidades. O los hacía matar gladiadores entre gladiadores, o ponían a los cristianos, entre otros, también para que mueran atacados por las fieras. Leones, leopardos, bueno, este fue el caso de nuestro santo Ignacio que muere presa de las fieras. Visto por una multitud que aclama la muerte tan atroz de inocentes como en el caso de San Ignacio. Nos vamos a una pausa para meditar. Este hombre que por ser cristiano dio su vida y su muerte. Le pedimos a él que nos dé la gracia de ser fieles. Nos vamos. Luego volveremos a meditar un poquito lo que él nos deja como legado respecto a su amor a la Eucaristía. Seco como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Entregar será mi iglesia que tomará mis enteras, fecundadas en la sangre de aquel que dio su vida por ella. Y aunque te duela la muerte de la Eucaristía. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Yo mi vida debe entregar para aumentar la cosecha. El sembrador al final buscará y dejará ser eterna. Un día, Padre, volveré a descubrir el secreto de la semilla de trigo que quiero. Seco como el grano de trigo que cae en tierra y desaparece. Y aunque te duela la muerte de hoy, mira la espiga que crece. Este es el Cordero Este es el Cordero Queridos hermanos, aquí estamos nuevamente meditando la vida de San Ignacio de Antioquía. Este obispo del primer siglo muere justamente al comienzo del segundo siglo del cristianismo, en el año 107. Había nacido en el año 30, así que casi contemporáneo sí o contemporáneo de Jesús, aunque no lo conocía personalmente. Le pedimos a él que nos dé la gracia de amar a la Eucaristía como la amó. De hecho, una de las cosas que nos enseña, además de su amor a la Eucaristía, es ver en la Eucaristía la luz que ilumina nuestras vidas. Él, acercándose a su final, a su martirio, a su entrega, que él sabía se iba a venir porque lo habían tomado prisionero en Antioquía y lo llevaban a Roma para eso, para que muriera. Escribe en su carta a los romanos, justamente, ¿no? Les pide que no impidan su martirio. Él va a entregar su vida por el Señor. En ese trance, él se reconoce como que ahí empieza a ser discípulo, realmente ahí empieza a amar a Jesucristo y a ser discípulo de él. Les pide que no impidan su martirio y dice esto. Soy trigo de Cristo y quiero ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan sabroso de mi Señor Jesús. No podemos, al escuchar estas palabras, no podemos no pensar en la Eucaristía. Soy trigo de Cristo, pan sabroso de mi Señor Jesús. Él ve lo que le va a suceder a la luz de la Eucaristía. Así como Jesús se hace pan y en la Eucaristía se celebra la muerte y resurrección del Señor, él ahí ve en la Eucaristía una luz para iluminar lo que va a pasar. Va a morir, a nadie le gusta morir, por supuesto, menos en el modo trágico y cruel que murió San Ignacio. Sin embargo, ve en la Eucaristía la luz para iluminar eso y la fuerza y la energía y el amor para afrontar esta situación. De hecho, él no quiere que los cristianos de Roma eviten su martirio. Les pide, por favor, que no. Inclusive dice en su carta que si él en el momento trágico o difícil de la muerte les pide otra cosa, que no le hagan caso, que lo que él escribe en ese momento de la carta es lo que él quiere dar su vida por el Señor. Soy trigo de Cristo. A la luz de la Eucaristía nosotros aprendemos, a la luz del misterio del amor de Jesús tan cercano a nuestras vidas, aprendemos a amar, aprendemos a recibir los dones de Dios, inclusive en los momentos trágicos y difíciles. Soy trigo de Cristo. El sufrimiento a la luz de la Eucaristía, que es la actualización de la cruz del Señor, tiene otra dimensión. Soy trigo de Cristo, pan sabroso de mi Señor Jesús. Ya habíamos nombrado que es el primero en utilizar justamente esta palabra, Eucaristía, acción de gracias. San Ignacio utiliza los términos que nos deja el apóstol San Juan en su Evangelio para enseñar sobre la Eucaristía y que la llama también carne de Cristo, don de Dios, medicina de inmortalidad. Qué hermosos nombres, ¿no? La carne de Cristo. Justamente habíamos visto que él enseña la fe verdadera contra los dosetas. Los aquellos que decían que Jesús no se había encarnado, el verbo de Dios no se había encarnado verdaderamente. Sí, se hizo carne y su carne está en la Eucaristía. También su alma, su divinidad, no, está en la Eucaristía. Realmente. Es un don de Dios. Es una medicina de inmortalidad. El cuerpo de Jesús que muere y resucita, en la Eucaristía es para nosotros pan de vida eterna. Medicina de inmortalidad, nos dice San Ignacio. Por eso, en la Eucaristía él ve que su muerte no es inútil, sino que es un paso para la vida eterna, ¿no? Porque se ha asociado a Jesús. Y en la Eucaristía se asocia a su muerte y a su resurrección. Llama a Jesús pan de Dios, pan de Dios, pan divino. Que se come en el altar dentro de la única iglesia, ¿no? El pan nos une, la Eucaristía nos une, Jesús nos une. Por eso, más que la comida natural, más que la bebida que necesitamos para esta tierra, San Ignacio nos hace descubrir la importancia que tiene el pan de Dios, la carne de Cristo, como semilla de vida eterna. La sangre, dice San Ignacio, su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. También, con esa frase, nos enseña este santo que en la Eucaristía están las virtudes. Jesús, en la Eucaristía, nos enseña a amar, a entregarnos, a ser generosos, a dar el lugar a Dios y a los demás. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible, un amor que rompe todas las barreras, inclusive con sus mismos carceleros. Él vive ese amor. Carceleros que no lo trataban para nada bien, los describe como leopardos. Y el pan que partimos es pan de comunión. Por eso, reunidos en una sola fe, esa fe también que Él defendió mucho. Es importante que, al mirar la Eucaristía, nosotros aprendamos que esa Eucaristía es Jesús que nos enseña la fe verdadera, el Evangelio completo. No podemos mutilar el Evangelio reunidos en una sola fe y en Jesucristo. Rompiendo un solo pan, que es medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir para siempre en Jesucristo. Y la puerta a la vida es la fe también. De hecho, San Ignacio denuncia a los herejes, o sea, a aquellos que mutilan la fe, que no creen toda la fe, que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo, nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. En la Eucaristía está, como sabemos, como nos enseña la Iglesia, el cuerpo de Cristo que murió y resucitó. Es el cuerpo resucitado, perfecto, pero es el mismo que murió y resucitó. Finalmente, San Ignacio nos enseña el valor del domingo, porque justamente la Eucaristía, la Santa Misa la celebramos todos los días, pero de un modo especial el domingo, porque es el día de la Resurrección. Entonces, a los cristianos, a los magnesios, a los cristianos de aquella ciudad, les recuerda y les enseña que, bueno, el sábado ha pasado, ha dado lugar al domingo, el Día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él, por su muerte y resurrección. Por eso, mis queridos hermanos, con este legado de San Ignacio, no solo por su vida, por su muerte, sino también por sus palabras y su devoción a la Eucaristía, que, bueno, nos ha dejado, como muchos santos otros que iremos meditando con la gracia de Dios, le pedimos a Él que nos dé la gracia de descubrir esta riqueza de la Eucaristía, ¿no? como luz para nuestras vidas. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, sin pecado concebido.